Gracias Señor, gracias Padre, te alabamos Dios Gracias Padre mío por darme la libertad Señor Ahora estoy libre en tu presencia Padre Por eso yo te alabo, por eso yo te canto con todo mi corazón Jesús Aleluya Señor En la cruz te morías por mí Mientras se burlaban de ti Oh Señor, yo te agradezco A cambio de eso, nací de nuevo Por la sangre que derramaste Por mis pecados, tú nos quedaste En la cruz te morías por mí Mientras se burlaban de ti Oh Señor, yo te agradezco A cambio de eso, nací de nuevo Por la sangre que derramaste Por mis pecados, tú nos quedaste Pero te esperabas Que vuelvas Que vuelvas Contento, velaré por ti Pero te esperabas Pero te esperabas Por mi Por mi Por mi Mi grupo Mi grupo Y los en Cristo Padre También Grabación Salmo Señor Veníselo Padre Aleluya Y los en Cristo Y los en Cristo Y los en Cristo Y los en Cristo Te morías por mí Mientras se burlaban de ti Mientras se burlaban de ti Oh Señor, yo te agradezco Mientras se burlaban de ti A cambio de eso, yo te agradezco A cambio de eso, nací de nuevo Por la sangre que derramaste Por mis pecados, tú nos quedaste Pero te esperabas Que vuelvas Contento, velaré por ti Contento, velaré por ti Pero te esperaré Que vuelvas Por mi Jesús Hermano, hermana No desmayemos en la fe Sigamos adelante Hermano, mi hermana Aquí te saluda El hermano cantante Pablo Hernández Te saluda El hermano cantante El hermano cantante El hermano cantante El hermano cantante drop